¿Qué es la Policía de Dubái? ...y las tecnologías más modernas, como la cadena de bloques y la inteligencia artificial, todo con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros visitantes y residentes y asegurar su felicidad. Creo que Dubái no es diferente a otras ciudades en lo que se refiere al ciberespacio. Una ciudad inteligente o digital es una ciudad donde se usa la tecnología para facilitar y hacer más agradable la vida de la gente. ...donde también se recogen muchos datos con el afán de mejorar las cosas. Se recopilan datos personales, pero es precisamente su volumen lo que aumenta las posibilidades de que se vulnere su privacidad, cosa que a la mayoría no nos gustaría que sucediera. A veces es más fácil identificar a alguien por los datos de su facturación telefónica que por su número de pasaporte. ...con el pasaporte no podemos saber dónde se encuentra en ese momento o dónde estuvo ayer. Cuando recopilamos datos, al final siempre habrá alguien que tenga acceso a ellos. Y no podemos controlar a cada una de esas personas. Ese es el problema. Actualmente no existe ninguna regulación al respecto. Hay datos personales que sí están protegidos, como el número de pasaporte o de seguridad social. Pero es una lista muy corta que no se ha ampliado. Ahora el mundo es transparente. Tenemos que acostumbrarnos a vivir bajo vigilancia constante. El problema principal del reconocimiento facial en Moscú es que sus datos se pueden comprar en la red oscura. Es prácticamente un mercado abierto. Algunos empleados a los que se les ofrece dinero filtran toda la información. Y nadie puede combatirlo, porque no tienen un buen software de prevención de pérdida de datos. Es decir, solo tienen algoritmos que rastrean otros algoritmos y a las personas, para tratar de evitar las filtraciones. Todos hemos oído hablar de las cámaras de reconocimiento facial. ¿Y qué dicen los legisladores? Que hay que controlarlas. Sí, existen leyes sobre la recolección de datos. Pero claro, una cosa es que, por ejemplo, un agente de seguridad tenga acceso a ellos. En primer lugar, ha prestado un juramento. Segundo, si infringe la ley, su castigo será diferente al de un civil. Además, ha pasado por un proceso especial de selección y entrenamiento. Son personas responsables, seleccionadas previamente. Sin embargo, cuando entidades comerciales o estatales recogen esos datos, y cualquiera puede acceder a ellos desde dentro, surgen muchos interrogantes. Desde el punto de vista técnico, el reconocimiento facial de Moscú es bastante bueno. Hay cámaras que captan rostros y pueden mostrar que, por ejemplo, cierto rostro se encontraba cerca de cierto poste en un momento determinado, pero no pueden identificar a la persona. Cuando la policía viene buscando a un delincuente, ya traen un posible retrato del sospechoso. Pero eso no es suficiente para que el Departamento de Tecnologías de la Información que maneja las cámaras logre identificar a la persona. Bueno, a menos que hayan traído una foto del sospechoso en una memoria USB, que es lo más probable. Pero, en teoría, el sistema está técnicamente diseñado para evitar este tipo de desanonimización. A nadie le gusta la idea del reconocimiento facial, pero, por ejemplo, si le robaran el auto, lo primero que harían es ir y preguntar ¿y qué hay del reconocimiento facial? Y luego resulta que el asunto no es tan sencillo, que no está conectado con las redes sociales, que para ello se requiere una orden judicial y presentar una solicitud previa. Esto sorprende mucho a la gente, porque ha leído que hay unas 180.000 cámaras de reconocimiento facial, pero resulta que no todas las cámaras tienen esta función y no es tan fácil obtener la información de ellas. La tecnología funciona en ambos sentidos. Hablamos mucho de las huellas digitales y de lo fácil que se le ha hecho al gobierno vigilarnos, aunque ahora para nosotros también es más fácil vigilar al gobierno. Tenemos acceso a los datos de sus sitios web, el gasto público, un montón de servicios electrónicos y sus respectivos datos, así como las redes sociales de los políticos y hasta las de sus amantes. Con eso se puede interactuar y llevar a cabo una observación más detallada. Todos usamos Google, Facebook, YouTube y otros muchos servicios. Ahora son parte de nuestra vida. Cuando nos registramos en un servicio o normalmente hacemos clic en acepto los términos y condiciones sin siquiera leerlos. De hecho, son interesantes porque enumeran los tipos de datos que se recogen sobre nosotros. Incluyen cosas muy curiosas. Por ejemplo, si uno entra en el panel de control de Google y descarga toda la información sobre sus datos, lo primero que le sorprenderá es la cantidad. Pueden ser 10, 20 o 30 gigabytes. Eso es muchísimo. Son todas las fotos de sus móviles, todas las geolocalizaciones donde he estado, todas las búsquedas, incluso las realizadas por comando de voz. Por ejemplo, si tomo el móvil y digo Siri o Google, ¿dónde está la peluquería más cercana? Yo como usuario creo que eso es todo, que lo tengo procesado en el móvil y ya está. Que solo busque algo en Google y que la cosa termina ahí, pero no es así. Todos los algoritmos que analizan la voz se almacenan en los servidores. Cuando hablamos, se graba un archivo de audio que se envía al servidor y se procesa allí, tras lo cual recibimos la información y los resultados de nuestra búsqueda. El caso es que al descargar este archivo enorme, de hecho, encontraremos todos esos ficheros de audio. Por ende, la grabación no acaba exactamente en el momento de emitir un comando de voz. En fin, muy curioso. Prueba a descargar el archivo, ya verá qué interesante. Quizá luego quiera modificar sus configuraciones, por ejemplo, las de privacidad y prohibirle al teléfono que arrastre su geolocalización. En teoría, las grandes organizaciones multinacionales que reúnen todos esos datos no necesariamente te ven como a una persona. Sin embargo, manejan un volumen enorme de información sobre cada uno de nosotros. Normalmente recogen lo que se llama metadatos, o sea, una especie de datos promediados para decir, bueno, este de aquí se comporta como este grupo, o probablemente pertenece al grupo que hace este tipo de compras o viajes. Estos metadatos otorgan mucho poder. En realidad, puedes averiguar cómo actuarán las personas, qué es lo más probable que hagan, por quién votarán. Todo eso se puede extraer de los metadatos. Es prácticamente imposible borrar todo tu historial de actividad en la web. Algunas empresas, no muchas, tienen opciones para eliminar las cuentas por completo, pero nunca se sabe si realmente lo hacen. Supongamos que tienes entre 25 y 30 años. Durante tu tiempo como usuario de Internet ya has dejado tantas huellas que lo más probable es que no logres eliminarlas todas. La huella digital tiene un lado tanto bueno como malo. Hace tu vida más fácil, agiliza muchos procesos. Por ejemplo, el servicio de entrega conoce mi historial de pedidos, así que solo basta con volver a hacer clic. Esto me ahorra 5 minutos a la hora de encargar mi pizza. La huella digital te brinda muchas ventajas, pero al mismo tiempo te quita privacidad y puede que potencialmente también parte de tu seguridad. Las empresas que compran tus datos pueden aprovecharlos para ofrecerte más publicidad personalizada o incluso llevarte a comprar algo que en realidad no necesitas. De hecho, pueden manipular tu comportamiento de compra e influir en tu conducta general, en tu responsabilidad social y en tus creencias. Es como la ingeniería social de la que ya hemos hablado. Es un tema difícil. Creo que es un arma de doble filo. La ventaja de tener una huella digital es que te hace la vida más fácil. Pero la otra cara de la moneda es que sacrificas gran parte de tu privacidad. Por ejemplo, si nos fijamos en las redes sociales rusas, tienen cerca de 65 millones de usuarios registrados. Algunos incluso tienen varias cuentas, así que el número total asciende a unos 118 o 120 millones de cuentas. Hay mucha información de acceso público basada en los datos que los usuarios indican directamente en sus perfiles. La edad, sus bienes inmuebles, su interacción con distintos tipos de contenido. Y también hay información basada en indicadores indirectos. Por ejemplo, cómo reaccionan a la publicidad, sus colores de ropa favoritos, su estilo de vestir, las marcas que usan y hasta sus preferencias políticas. Y cualquier métrica basada en el contenido que consume cada usuario en concreto puede servir de filtro para seleccionar a un grupo determinado. Luego, se pueden rastrear sus desplazamientos por la ciudad, ver con quiénes estuvieron y con quiénes interactuaron. Este tipo de estudios también se puede aplicar al ámbito político. Se habla de datos disociados cuando, por ejemplo, los ayuntamientos compran datos de telefonía móvil para observar los flujos del tráfico. A través de los teléfonos de la gente se puede ver a dónde van y cuándo. Al ayuntamiento no le interesa saber quiénes son esas personas, solo necesita calcular la capacidad del transporte público. Y eso es totalmente legal. ¿Pero se puede usar esos datos de forma maliciosa? Por supuesto. Los expertos dicen que tenemos que regular este tema lo antes posible. Por un lado, esos datos tienen un gran valor. Permiten a las autoridades rastrear crímenes, mejorar el sistema de salud, como el tema de la COVID, optimizar la recaudación de impuestos, etc. Puede que sea para un buen fin, pero también ofrece muchas posibilidades para un uso malintencionado. Existe un mercado negro donde cualquiera puede comprarlos. ¿Pero cómo es que van a parar allí? Sí, en parte se debe a los hackers que entran en las bases de datos, pero a veces es por los administradores de sistemas o el personal que tiene acceso a ellas. Tienen información sobre impuestos, transacciones bancarias y vuelos. En principio, si se quisiera, podrían recopilarse ilegalmente todos estos datos para establecer las rutas de ciertas personas y predecir a dónde irán. Por ejemplo, la compañía de alarmas de mi coche tiene información sobre mis movimientos. Si un amigo le pregunta al administrador de turno a dónde fue este coche el sábado, él podría averiguarlo con un par de clics y nadie podría responsabilizarlo por ello. Es como si un empleado usara el ordenador o el coche de la empresa para ganarse un dinero extra. No es nada nuevo. Incluso cuando hay protección total, un empleado de cualquier centro de servicios públicos puede sacarle una foto a la pantalla de su ordenador y publicar los datos. Y no es posible impedirlo. Cualquier persona con acceso a datos, especialmente a los que tienen algún valor monetario, puede aprovecharse de ello. Creo que el mercado de datos filtrados que ha emergido recientemente acabará por reinventarse porque han empezado a reparar las brechas de seguridad ya que este mercado lleva una buena temporada lucrándose con este tipo de abusos. En cuanto al anonimato es un tema complicado, incluso en la red oscura. Ya es bien conocido que Tor ha sido desanonimizado. Sus nodos de entrada y salida están siendo monitorizados. Sí, los foros y la comunidad aún siguen en la sombra, pero la cuestión es cómo llegar hasta ahí. Porque puedes abrir Tor, pulsar un botón y entrar a la red oscura, pero solo con los nodos que se te asignan. Entonces, a pesar de que es una red muy profunda, es difícil mantener completamente el anonimato. Este concepto es bastante relativo. En los foros, por regla general, si una persona tiene buena reputación, puede ponerse en contacto directamente con el administrador para que le facilite la información que necesita. No importa si usas Tor o una VPN o cualquier tecnología similar. Si llegáramos a explotar al 100% de todas nuestras posibilidades a nivel del Estado, no habrá ni podrá haber anonimato en el futuro. De todos modos, tu proveedor tiene los datos de tu carnet de identidad. Tu número de teléfono también está vinculado a tu carnet de identidad. Y muy pronto las redes sociales también lo estarán. Por un lado, no está bien, porque no nos gustaría que esa información estuviera a disposición de unas redes sociales de dudosa seguridad. Por otro lado, sin duda, es algo que disuadirá a mucha gente de usar Internet con malos propósitos, como escribirle a alguien te prenderemos fuego mañana, esas cosas. Les aseguro que si a la familia de alguien le pasa algo, por ejemplo, que le secuestran a un hijo o si le roban el auto y las autoridades llegan y dicen si presiona este botón obtendremos los datos de todos sus vecinos, pero tendremos que violar su privacidad. Esa persona y cualquiera de nosotros presionaría ese botón sin dudarlo. En teoría, si se desarrollan las redes descentralizadas, habrá una posibilidad de mantener el anonimato, pero, de nuevo, los propietarios de esas redes de todos modos podrán verlo. Veamos qué tanto sabe Google sobre nosotros. Aquí está la sección de seguridad y privacidad. ¿Y qué vemos aquí? Tenemos el historial de ubicaciones, el historial de redes y aplicaciones, el historial de YouTube y un montón de cosas más. No es de sorprender que Google sepa qué he buscado. En cambio, lo de la geolocalización sí que es bastante interesante. Aquí, en configuración del historial, presionamos cronología de mapas y nos lleva a una página donde están marcados todos los lugares en los que hemos estado. Tomamos una fecha, el 17 de marzo del 2018. Ese sábado caminamos 270 metros y recorrimos otros 110 kilómetros en auto. ¿Dónde estuvimos? Nos despertamos en un hotel. ¿Ven el icono de hotel? Se muestra que estuvimos en el hotel desde la 1 y 10 hasta las 10.23 de la mañana. ¿No sienten un pequeño escalofrío? Esto es una locura. Sigamos. Condujimos 10 kilómetros en 31 minutos hasta Bristol View Gardens y estuvimos allí desde las 10.54 hasta las 11 en punto. Luego volvimos a tomar el auto y recorrimos 26 kilómetros en 52 minutos. Y así, sucesivamente, mientras en paralelo se muestra en el mapa los recorridos que hicimos. Hasta que al final llegamos a Mondau Min Mall. Aquí vemos un icono de centro comercial que es precisamente donde estuvimos. Si lo vemos en perspectiva en un par de años se podría elaborar un mapa de tus intereses, dónde vives y dónde trabajas. Gracias al historial de desplazamientos podemos averiguar, por ejemplo, que si cada sábado vas a un restaurante determinado o eso de las 2 de la tarde es porque no sueles almorzar en casa. De ahí podemos sacar muchas conclusiones. Desde dónde podrías encontrarte a una hora determinada hasta qué tipo de anuncios personalizados ofrecerte. Si abren un restaurante cerca de tu ubicación Google puede usar esta información y avisarte. Tu restaurante favorito es X pero han abierto uno muy bueno. Ve a conocerlo. Estoy casi seguro de que a pesar de todo los mayores proveedores de servicios de correo electrónico y mensajería instantánea colaboran con los servicios de inteligencia de sus respectivos países. Por ejemplo, el programa Prism. No sé si saben que cuando se desveló su existencia también salió a la luz que los servicios de inteligencia tenían acceso directo a todos los servidores importantes. Podían leer el correo electrónico y enterarse de lo que hacía cualquier persona sin ningún problema incluso escuchar las llamadas telefónicas. Aunque las empresas de seguridad de datos personales o los consultores privados intenten protegerte y para ello te cobren decenas de dólares por hora aún con todos los cortafuegos y antivirus que puedan instalarte al fin y al cabo lo más importante que pueden hacer es explicarte que tarde o temprano tendrás una fuga de datos. Telegram es considerado el caballo blanco en el ámbito de la privacidad pero cuando los de Telegram nos dicen que todo está cifrado es así pero no todo ni en todas partes. a Durov le gusta mucho decir miren tenemos cifrado de punto a punto no es posible hackearlo es cierto que el cifrado de punto a punto no te permite hackearlo pero solo en los chats secretos todo lo demás se encuentra en sus servidores ¿de qué servidores se trata? ¿dónde están? Por otro lado WhatsApp incluye el cifrado de punto a punto por defecto en todos sus chats sin embargo todos lo odian esencialmente WhatsApp está mejor protegido que Telegram no obstante Telegram es considerado el número uno en privacidad mientras que WhatsApp está visto como poco más que una tontería creada por Facebook con privacidad cero en fin que este debate acaba siendo solo cuestión de preferencias en primer lugar sobre el cifrado de punto a punto y su eficacia solo sabemos lo que nos dicen los propios desarrolladores de la mensajería instantánea no se llevan a cabo pruebas independientes ni pruebas de penetración no vemos su código así que no conocemos la longitud de la clave no sabemos si el cifrado es verdadero o si solo se limita a mostrarnos la imagen de un candado ahora todos abandonan WhatsApp por esas razones algunos empiezan a usar Telegram otros incluso regresan a ICQ tengo 12 aplicaciones de mensajería en mi teléfono pero aparecen otras de las que nadie ha oído hablar y nos dicen esta es la más segura pues vale dicen que WhatsApp no vale nada en términos de seguridad y que vende los datos de nuestras conversaciones sobre todo después de febrero del 2021 cuando Facebook quiso cambiar su política de privacidad se trataba de un asunto puramente jurídico esos datos llevaban mucho tiempo almacenados en los servidores de Facebook y hacía mucho que la compañía tenía acceso a esa información no era más que una formalidad notificar al usuario y que éste le diera a aceptar al final tras ver ese mensaje más de 20 millones de usuarios abandonaron WhatsApp la mayoría emigró a Telegram algunos menos se fueron a Asignan todo es cuestión de tendencias hoy es viva Telegram y si bloquean Telegram me lo instalo de todos modos por llevar la contraria en realidad la historia de Telegram es un ejemplo típico de como una prohibición llevó a gente que no sabía nada de tecnología a aprender palabras como VPN o proxy las personas quieren sentirse protegidas y eso lo saben perfectamente los de Opera o Turbo VPN te ofrecen hacer clic en el botón rojo y ya está no tienes que comprender cómo funciona la gente suele instalar el primer servicio de VPN que encuentra por ahí ¿y qué hace una VPN? redirige el tráfico de tu proveedor controlado por las autoridades malignas entre comillas hacia el propio proveedor de esa VPN ¿alguien ha leído alguna vez la política de privacidad de una VPN? por supuesto que no tienen la misma integración de anuncios y mensajes publicitarios que los demás es exactamente lo mismo todos los gobiernos del mundo intentan intervenir de algún modo las aplicaciones de mensajería o los motores de búsqueda quieren tener cierto control a la hora de solicitar la recolección de datos personales hay cuestiones de seguridad que no pueden estar bajo el escrutinio público eso entorpecería las cosas y podría alertar a ciertas personas de que alguien las está vigilando resulta que la cosa no es tan simple el mundo no es solo blanco o negro no es que el gobierno sea negro y twitter blanco no pero la mayoría de la gente simplemente se resiste a aceptar que el mundo es más complejo de lo que piensan hemos empezado a desarrollar una plataforma de computación de las emociones ofrece un amplio abanico de posibilidades ya que nos permite identificar qué emociones experimenta una persona en cada momento a partir de ahí podemos predecir sus intenciones podemos analizar su fisiología si está afectado por el alcohol las drogas la fatiga etcétera quizás tiene problemas familiares o ha tenido una pelea con el jefe podría decidir rebelarse contra la empresa y volverse a otro Snowden es un caso bastante real sabemos que estas cosas pasan abrimos la aplicación y la cámara escanea la imagen de la persona el algoritmo identifica su rostro y lo alinea con varios puntos ahora vemos dos ventanas en la primera estamos nosotros y en la segunda hay un histograma que muestra la probabilidad de que nuestra expresión facial coincida con cada una de las siete emociones básicas la red neuronal escanea la imagen para determinar la emoción que siente el sujeto cuando tenemos una expresión neutral el histograma se inclina hacia neutral si sonríemos indica que estamos felices si mostramos asombro dice sorpresa por ahora es solo una herramienta más adelante nos permitirá hacer todo tipo de análisis sobre lo que le gusta a alguien y lo que no cómo se siente podríamos conectarla a las cámaras de seguridad exteriores también podríamos observar a los empleados y bloquear su acceso si se comportan de forma sospechosa si alguien tiene acceso legítimo a la información podría robarla con solo hacer una foto de la pantalla pero nuestro sistema podría anticipar sus intenciones e impedirlo revocándole ese acceso a la información en cuanto al uso de los servicios que ofrecen Facebook e Instagram se trata de servicios geniales que merecen ser comercializados las redes sociales poseen una gran cantidad de datos que pueden vender así comercializan sus servicios estoy seguro de que usan algún tipo de tecnología pero detectores de emociones en particular creo que no aún no aún no pronto se los venderemos con el tiempo esta tecnología se populizará porque es algo así como un sistema de calificación necesitamos saber si alguien está feliz cómo el siente por ejemplo a la hora de concederle un préstamo durante años creí que el peor escenario distópico sería un mundo orwelliano en el que el gobierno interviniera demasiado en la privacidad de las personas pero ahora sobre todo en los últimos tiempos he llegado a pensar que no son los gobiernos los que quieren controlarlo todo sino las empresas las que intervienen demasiado puedo conectarme a Facebook y escribir algo bastante ordinario y legal sin ninguna intención maliciosa pero la inteligencia artificial lo etiqueta para moderación por contener unas cuantas palabras que hacen sonar la alarma ¿por qué hace eso? ¿acaso está permitido? Twitter que ha bloqueado la cuenta del presidente de Estados Unidos según sus propios criterios juega un papel muy importante en el ámbito geopolítico tal vez alguien tenga ideas que podrían considerarse incorrectas ¿qué pasa con los que tienen conflictos y contradicciones internas o cambios de humor? resulta que siempre estamos cometiendo lo que Orwell llamó crímenes de pensamiento la pregunta es ¿quién debería castigarnos por ello? Facebook incluso ahora Twitter y Facebook te bloquean rápidamente por publicar una frase incorrecta y eso es peor que lo que describen las novelas distópicas de Orwell o Huxley muchas gracias é